Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Miércoles de la 34, semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo del 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con eso ustedes darán testimonio de mí. Crébense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta a sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído una parte del discurso escatológico. Jesús ha hablado sobre la destrucción del Templo y de Jerusalén. Pero la destrucción de Jerusalén no es exactamente un signo final de los tiempos. Lo importante es que los discípulos se preparen, primero, para no dar crédito fácilmente a las falsas alarmas de charlatanes o falsos mesías. Y segundo, para soportar la violencia y la persecución por parte de los enemigos del Evangelio del Reino y para que hagan de estas acciones una oportunidad magnífica de dar testimonio. Jesús avisa a los suyos de que van a ser perseguidos, que serán llevados a los tribunales y a la cárcel, y que así tendrán ocasión de dar testimonio de él. Jesús no nos ha engañado. Jesús nunca prometió que en esta vida seremos aplaudidos y que nos resultará fácil el camino. Lo que sí nos asegura es que salvaremos la vida por la fidelidad y que él dará testimonio ante el Padre de los que hayan dado testimonio de él ante los hombres. Para los discípulos del Mesías, que vendrá como Señor a fin de los tiempos, la cruz siempre acompaña su presencia en el mundo y la misión, haciéndolas fecundas. Cuando Lucas escribe ese Evangelio de la Comunidad Cristiana, ya tenía muchas experiencias de persecuciones, cárceles y martirios por parte de los enemigos de fuera y de dificultades, divisiones y traiciones desde adentro. Jesús nos los ha anunciado en el momento en que él mismo estaba a punto de entregarse en la cruz, no para asustarnos, sino para darnos confianza, para animarnos a ser fuertes en la lucha de cada día. Si se mantiene firme, dice Jesús, conseguirán la vida. El amor, la amistad, la fortaleza, nuestra fe, no se muestran tanto cuando todo va bien, sino cuando se ponen a prueba. No los avisó, dice Jesús, si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Pero también nos aseguró, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Cuántos mártires de todos los tiempos nos estimulan por su admirable ejemplo. Y no solo mártires de sangre, sino también los mártires callados de la vida diaria, que están cumpliendo la Evangelia de Jesús, viven según sus criterios, con admirable energía y constancia. Ánimo, hoy más que nunca necesitamos ser valientes y mostrarnos al mundo como verdaderos discípulos de Jesús. Él ha prometido ayudarnos y estén con nosotros. Seamos fieles hasta el final. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.